¡Hola! Bienvenido a la pista de entrenamiento de Black Mesa, donde aprenderás a utilizar el traje de protección. Yo soy tu ayudante holográfico. En primer lugar, ponte el traje. Puedes verlo a sus... ¡Hola! Bienvenido a la pista de entrenamiento de Black Mesa, donde cuando veas uno de estos botones, púlsalo y apareceré. Bienvenido al sistema de traducción. TV Mark 4. Para uso de colisiones de entorno de... Bienvenido al sistema de traducción TV Mark 4. Moverse con el traje de protección puede desorientar un poco al principio. Emplea un rato en familiarizarte con los movimientos básicos y te acostumbrarás a... El primer movimiento que vamos a practicar en la pista de entrenamiento son los saltos básicos. Trata de saltar las tuberías... Perdone, Gordon, pero ahora estoy muy ocupado. Tendrá que esperar a que termine la prueba. Bien hecho. Estos trajes pueden resultar complicados. Ahora pasarás por debajo de estos obstáculos. En el momento... Por favor, déjeme tranquilo hasta que finalice el experimento. Muy bien, apenas te he sentido. Ve a la siguiente zona. Ahora tendrás que combinar movimientos. Para entrar en las tuberías, tienes que indicar al traje que quieres agacharte y saltar. Ponte frente a la boca de la tubería y pulsa avanzar. Salta. Bien hecho. Ve directamente hacia la escalera. Mira hacia arriba y sigue avanzando. Los tres siguientes saltos son cada vez más difíciles. Muy bien. Pero aún te queda un nuevo tipo de salto que aprendes. El salto largo necesita su propio módulo de recarga, como este. Para activar el salto largo tendrás que... Bien hecho. Para activar el ascensor, acércate al botón y mirándolo, pulsa la tecla pulsar. Ahora que estás arriba, solo hay una forma de bajar. Busca el objetivo en el suelo y haz todo lo posible por acertar. Si te haces daño al caer, ya te curaremos en el siguiente puesto. Hay botiquines como este en toda la instalación Black Mesa. Para recuperar la salud, acércate al botiquín y pulsa la tecla Usar. Te irás recuperando gradualmente, hasta que el botiquín se vacíe o recuperes al completo la salud. Una vez que se apaga su luz, el botiquín no puede... Para girar ese puente, acércate a la rueda de control y pulsa la tecla Usar. Fantástico. A veces necesitas algo más que tu traje para sortear obstáculos complicados. Si no puedes quitarte el obstáculo de en medio empujando, tal vez convenga tirar de él. Para tirar de una caja, acércate y pulsa la tecla Usar. Si eso tampoco funciona, puedes intentar romper los objetos que te inocionan en tu caja. Asegúrate que coges la palanca que hay sobre la mesa detrás de ti. Ahora, ábrete paso a golpes. ¡Golpes! Para la siguiente zona, enciende la linterna del traje. Bien, recuerda que la linterna consume energía, así que debes apagarla cuando no resulte necesaria. Bienvenido al campo de tiro de Black Mesa. Aquí te enseñaremos a disparar un fusil, recargarlo y utilizar el lanzalgranadas con el que está equipado. Coge tu arma y pasa al puesto de tiro. Para completar el entrenamiento deberás alcanzar a todas las dianas. Si fallas no te preocupes. Para disparar lanzagranadas, usa el botón de disparo secundario. Algunos objetivos se encuentran destruidos tras el impacto de una bomba. Comenzando secuencia en... 1, 4, 3, 2, 1. 1, 4, 3, 2, 1. Has completado las pruebas de tiro de Black Mesa. El traje de protección vigila el nivel de oxígeno en la sangre. Avisándote cuando... El traje de protección vigila el nivel de sangre que se encuentra en tu traje de protección comienza a subir. Hasta alcanzar el nivel anterior. Ya puedes seguir nadando hasta el final del recorrido. Esta es la unidad de recarga para el traje de protección. Cuando te tienes la energía, súbete a una de ellas y pulsa la tecla usar. El traje se irá recargando. Si atraviesas fuego o vapor, verás que se ilumina el icono de quemaduras. Los indicadores de dirección que aparecen en el centro de la parte. Si atraviesas un poco de radiación, se activará un contador gauge y una pantalla de radiación. Los peligros biológicos también aparecen con un icono luminoso. Pasa a la zona siguiente, por favor. Conduce al guardia de seguridad a la zona siguiente. Te dejará entrar en el sistema de transporte. Acércate a un guardia y pulsa la tecla usar para que te siga hasta que te ponga... Venga, te sigo. V Robert Cortra. Venga, a la zona cuma para que te siga desde la parte. Venga, ¿verañas? Enhorabuena. Has completado la pista de entrenamiento de Black Mesa. Ya estás cualificado para utilizar el traje de protección TP Mark IV. Buenos días. Bienvenidos al sistema de transporte de Black Mesa. Este tren automático se ofrece como servicio de cortesía y seguridad a los empleados. Este tren automático se ofrece como servicio de cortesía y seguridad. A los empleados de los laboratorios Black Mesa. Son las 8.47 de la mañana. La temperatura del exterior es de 34 grados, con una máxima prevista de 40 grados. La temperatura de las instalaciones Black Mesa permanece estable en unos agradables 20 grados. La temperatura del exterior es de 34 grados, con una máxima de las instalaciones Black Mesa. La temperatura del exterior es de 34 grados, con una máxima de las instalaciones Black Mesa. La temperatura del exterior es de 34 grados, con una máxima de las instalaciones Black Mesa. La temperatura del exterior es de 34 grados, con una máxima de las instalaciones Black Mesa. La temperatura del exterior es de 34 grados, con una máxima de las instalaciones Black Mesa. La temperatura del exterior es de 34 grados, con una máxima de las instalaciones Black Mesa. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.